Estamos en comunicación con Iván Kerr, Secretario de Vivienda. Vamos a hablar, por supuesto, sobre las nuevas medidas que rigen para los créditos UBA. Y le vamos a pedir, Secretario, hacer una recapitulación de estas medidas y entender el impacto, cuántas personas van a verse beneficiadas por estas nuevas medidas que rigen. Bueno, ahí estamos tratando de restablecer la comunicación con el Secretario de Vivienda de la Nación. Iván Kerr, pero como lo contábamos, vamos a hablar, por supuesto, de los créditos UBA, que se esperaban aumentos mensuales, por supuesto, conforme a la inflación y no van a tener modificaciones hasta el mes de diciembre. Ahí me escucha, Kerr. Sí, qué tal, buenas noches, cómo andan? Buenas noches. Bueno, le quiero pedir hacer una recapitulación sobre las especificidades en torno a esta medida que tiene que ver con los créditos UBA y cuántas personas exactamente son los beneficiarios de la medida. Bueno, es una medida que anunciamos hoy. Primero lo hizo el Presidente por las redes y después lo hicimos con el Ministro Frigerio. Es algo que nos pidió el Presidente en la línea con los anuncios que ha venido haciendo en estos días, de justamente poder estar cerca en este momento y poder tener una ayuda directa a quienes claramente con esta devaluación más le va a impactar en el aumento de sus cuotas. Hoy hay cerca de 114.000 créditos hipotecarios UBA dados y prácticamente el 80% de ellos ya les ha gatillado esta cláusula que prevía cuando la inflación fuera más del 10% del aumento de los salarios. A todos ellos, como bien explicaban recién, hasta fin de año van a pagar la misma cuota que pagaron en agosto y no van a tener el traslado de la inflación durante estos meses. Kerr, y después del fin de año, a partir de enero, ¿qué cuota van a pagar? ¿Le va a explotar en la cara el problema? No, para nada. Estamos también trabajando en eso. Para los que eran Procrear, ya habíamos previsto una cobertura para que justamente tuvieran un seguro que cubriera esta diferencia. También habíamos estipulado una compensación por la mayor inflación que pagaron respecto de los salarios a quienes tuvieran un crédito hasta 140.000 UBAs. Y estamos trabajando ya en que se incluya en el presupuesto del 2020, justamente, justamente, el presupuesto para poder converger a partir de enero en un índice que pueda ajustar por salarios hasta que el mismo de vuelta pueda equilibrarse con el de la inflación. No es que, a ver, el ahorrista, el comprador de la vivienda con crédito UBA hipotecario no paga el aumento de la cuota, se le congela. Pero alguien la paga, la paga el Estado. Nosotros vamos a poner los fondos para que acá hasta fin de año este aumento que se va a trasladar por la mayor inflación que provocó esta devaluación justamente no se le traslade al aumento de la cuota. La cuota que pagaron en agosto es la misma que van a pagar durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre de este año. Y luego, para enero de 2020, estamos proponiendo un esquema de vuelta donde pueda converger el aumento de la cuota por el índice que mide los salarios hasta que el índice que mide la inflación, que es justamente como aumenta el UBA, pueda converger con el de los salarios. Ahí, a ver, ahora sí. Ahí te tenemos abierta, Maru. Perdón, sí, Kermarina Biuso lo saluda, quería consultarlo porque había muchas dudas dentro de los tenedores de estos créditos. Estamos hablando solamente del congelamiento para aquellos que hayan comprado propiedades de hasta 140.000 UBA. No que el crédito fuera de 140.000 UBA, sino esa la tasación de la propiedad al momento de la escritura. Sí, correcto. Todos los tomadores de créditos que compraron una vivienda de hasta 140.000 UBA, tomando la UBA de al momento en el que compraron, son los que van a verse beneficiados con esta medida. ¿Qué tienen que hacer ellos? Nada. Nosotros vamos a acordar con los bancos, darle por adelantado los fondos para que cuando tengan que cobrarle la cuota, deduzcan de la cuota el aumento de la inflación que estaba previsto en la misma. Es importante esto. A ver, ¿ustedes van a identificar a esos compradores o el comprador tiene que hacer algún trámite y acercarse al banco para decir, quiero aprovechar este beneficio? Los tomadores de créditos y hipotecarios UBA no van a tener que hacer nada. Nosotros estos días, en el día de ayer y en el día de hoy, hemos estado reunidos con todos los bancos y con todo el sistema financiero. Mañana inclusive vamos a continuar y vamos a acordar que a partir del mes de septiembre les vamos a girar los fondos correspondientes de la Secretaría de Vivienda para que ellos a través de sus sistemas le apliquen la cuota, le cobren la cuota al tomador del crédito solamente por el mes anterior y no le trasladen, de vuelta, repito, a la misma, la inflación que va a empezar a aplicarse a partir del mes que viene. Lo que tiene que saber el tomador del crédito hipotecario UBA es que, de vuelta, hasta fin de año, por estos próximos cuatro meses, la cuota va a ser siempre la misma. Quiere, varias consultas, porque todo el mundo salió hoy a hacer la cuenta de cuántas uvas era que tenía en general, todos tenemos un precio en dólares o en pesos y no en uvas, pero que sí en general correspondía a departamentos de dos ambientes o sobre todo teniendo en cuenta dentro de la capital. ¿Hay alguna medida, hay algo previsto para aquellos que quedaron por fuera de estas 140.000 uvas, que en muchos casos son, digamos, familias que tienen esto como única vivienda y que habían accedido precisamente, digamos, para saltar a una vivienda familiar? ¿Va a haber alguna clase de medida para ellos? Bueno, de vuelta, el presidente lo que viene planteando justamente es esta cuestión de cuidar a todos los argentinos. Entendemos que en 140.000 uvas, hoy una uva publicada en el Banco Central está prácticamente en 39 pesos. 140.000 uvas son 5 millones y medio de pesos. Entendemos que en ese valor de propiedades estamos cuidando a todos aquellos que adquirieron su primera vivienda, única y familiar, y son esos, en este caso, los que van a ser alcanzados por esta medida. Lo que pasa es que haciendo la cuenta, eso quizás para los que hayan, digamos, es la uva de día de hoy, yo lo calculaba, por ejemplo, con la uva del año 2017 o principio de 2018, que fue cuando se dio, si no me equivoco, el pico de créditos hipoticarios y daba en torno a los 160, 170.000 dólares. Haciendo un promedio porque todos los días cambia un poquito el dólar pero así resultaba que había, digo, por supuesto, muchísima gente alcanzada y para la que esta medida es muy importante, pero también muchísima gente que quedaba por fuera y que en todo caso lo que tenía era la opción, que esta sí es opcional y sí hay que pedírsela al banco de refinanciar el crédito. Digamos, había ahí un tema con ese corte. La mayoría de la gente, te contesto, del total de créditos que se dieron, la mayoría tomó un promedio de un crédito de un millón y medio de pesos, luego terminó siendo de dos millones y medio de pesos. La cuota promedio hoy está en los 15.000 pesos. Si uno de eso hace un promedio en 140.000 uvas de valor de la propiedad, entra en la mayoría de los créditos hipotecarios dados. Nosotros creemos que esta medida, haciendo los cálculos, tenemos que esperar que los bancos no pasen la información y eso es justamente lo que en estos días estamos trabajando. Esto va a alcanzar prácticamente al 80% del total de los tomadores de créditos hipotecarios en uva. Me parece que es una medida amplia que, de vuelta, busca proteger y cuidar a quienes van a sufrir los efectos de la inflación en los próximos meses. Para el resto, también ya veníamos trabajando... Esto alcanza al 80% de los tenedores de créditos uva. Lo entendí bien. Es correcto, alcanza al 80%. Al 80% del total de los tomadores de créditos hipotecarios uva. ¿Qué pasa con quienes...? Y el Procrear, que son el 30%... Perdón. El Procrear, que son el 30% restante, ya tenía un sistema de cobertura que habíamos diseñado dentro del programa. ¿Qué pasa con quienes hayan tenido dificultades para pagar alguna cuota anterior? ¿Hay algún plan para esto, para financiar estos pagos? Bueno, en ese sentido, déjame decirte que la mora del sistema de créditos hipotecarios uva sigue siendo muy baja, ¿no? Creo que está en el 0,5%. Aquellos que sí tienen algún problema y que lo han tenido, tienen claramente a disponibilidad de todos los bancos, y especialmente los bancos públicos, que representan el 70% del total de los créditos dados, la posibilidad de refinanciar sus créditos. La misma norma preveía que cuando el ajuste de la inflación fuera más de 10 puntos del salario, el crédito se podía refinanciar. Nosotros creemos que la mayoría de la gente no quiere refinanciar su crédito, y entendemos que con esta medida que ha anunciado el presidente, justamente les damos la previsibilidad de que en los meses siguientes van a poder pagar la cuota de su crédito hipotecario. Kerr, ya sé que usted es secretario de Vivienda, por supuesto, pero ¿sabe si el gobierno está estudiando otras medidas para beneficiar a quienes tomaron otros créditos? Por ejemplo, planes de ahorro, compras de autos, u otros créditos que no sean créditos hipotecarios, UBA. Bueno, yo creo que, como bien lo anunciaron ustedes, venía escuchando, en los próximos días vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para justamente proteger y cuidar a los argentinos en este momento. La gobernadora Vidal ya había tomado también una medida similar respecto de los créditos que daba el Banco Provincia, que alcanzaba a todos los créditos UBA dados. Así que me parece que en los días siguientes, obviamente no es una cartera que corresponda a vivienda, seguiremos tomando las medidas que sean necesarias.